Siéntate libre de admirar el esplendor de Asgard. Esto no es algo que los forasteros vean. Sobre todo los... gigantes. Claro. ¿Por qué no robar todo lo que no esté asegurado? Eso seguro impresionará a tu anfitrión. Ahora acompáñame a la plataforma. Al padre de todo no le gusta que lo hagan esperar. Solo haz tus preguntas de una vez. ¿Cómo sabías que tenía preguntas? Es mi trabajo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu trabajo? Protejo al reino que amo de los problemas. ¿Y piensas que soy un problema? Acabas de conocerme. Y ya puedo ver que estás ansioso por probarte a ti mismo. Demasiado ansioso. Puede que debido a una figura paterna con expectativas inalcanzables. Bien adivinado. Puedo también adivinar que eres... irrespetuoso, altanero e impulsivo. No me conoces para nada. Ayudo a la gente. Ah. ¿Estás aquí para ayudar a la gente? ¿No? No. Estás aquí para ayudarte a ti. Para manipular y mentir a quien necesites para obtener lo que quieres. Sé que eres joven. Tu voz seguro se te cayó al escalar el muro. Pero, ¿qué alma tan retorcida tienes? Eres el caos en un pulcro traje de arquero. Veo que se mueve tu boca y se incendian ciudades. Nada bueno saldrá de tu presencia en Nazca. Dicho todo eso, si estás aquí para ayudar al padre de todo y no tienes malas intenciones, supongo que seremos aliados. Ghoultopper. ¿Quién me ama más? ¿Quién me ama más? ¿Quién me ama más? Valdur se dio el lujo de no mostrar interés por cuánto se quemaba. Yo pienso más que ellos. Los domino sin trampa alguna. Vaya. ¿Son todos dioses de Aesir? ¿Qué? ¿Crees que todos los de Aesir son dioses? Pero Skildur me dijo que solo... Bueno, sí, Skildur te lo dijo. Claramente quienquiera que sea debe ser una autoridad en dioses de Aesir, ¿no? El dios de Aesir con el que hablas. De verdad no sabes nada de nuestra cultura, ¿verdad? Sé muchas cosas. Sé que un gigante construyó el muro. ¿Un gigante construyó el muro que no deja pasar a los gigantes? Grimitir, hijo de Tamur, conozco toda la historia. ¿De verdad? De verdad no puedo esperar a que me deleites con los relatos revisionistas de la historia arquitectónica de Asgard. ¿Ese es el Palacio de Odín? ¿Palacio? ¿Crees que el Padre de Todo necesita presumir como un cacique mortal cualquiera? Supongo que no. Ese es el gran alojamiento. El Padre de Todo lo construyó con sus propias manos. Disculpa si te decepcionó. El verdadero poder, verás, no es ostentoso. Surge en el momento adecuado. Adecuado, ¿estás de acuerdo? ¡Oye! ¡Oye! ¡Yelmos! ¡Te traje un muñeco de práctica! ¡Pensé que iríamos con Odín! Mira, la cosa es que tienes una intención presionada. Así que no dejaré que te acerques para nada al Padre de Todo. ¡Ese es tu movimiento especial! ¡Hiladante! ¡Abajo, chicos! ¡Sorba, copa! ¡Eso es misterio! ¡Cada guerra que libraron! Bueno, eso fue aburrido. ¿Adivina quién sigue? ¿Seguro harás esperar al padre de todo? ¡Qué gracioso! Estoy seguro de eso. Sí, me siento muy seguro. ¡Buen chico! ¡Eso es lo que mereces! ¿Qué? ¿Cómo hace eso? Ni un poco cerca. ¡Oh, no! ¡Clechas! ¡Qué miedo! ¿Cómo vas a pedirme que vea a Odín? Lo podrás ver. Dentro de tu tumba. ¿Qué? ¡Eso ni siquiera tiene sentido! ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Cómo has sobrevivido por tanto tiempo? ¡Eso se sintió especial! ¡Espero que no como tu último truco! ¿En serio? ¡Eso es todo lo que tienes para mostrarme! ¡Sorta ropa! Ni siquiera me hizo funcionó. ¡Estoy tan acabado ahora! ¡Wow! Debo decirlo, Loki. No me impresiona... para nada. Quizá no deberías levantarte. Genial. You're a bastard. Te guste o no, es él. Invitado del padre de todo. Pensé que había olido algo. Si das un paso más, no te gustará cómo termina esto. De verdad. ¿Y cómo piensas detenerme? Mírame a los ojos. Tú, dime. Eres un hombre en enfermo. ¡Loki! Lo lograste. Es un honor. Señor, veo que conociste a Heimdall. Lee mentes para mí. El niño es falso, padre de todo. Este jovencito, que es mi invitado, está cubierto de lodo. ¿Quieres explicarte? Quiere traicionarlo. ¿Es cierto, Loki? ¿Eres un embustero? Solo estoy bromeando. Por supuesto que quiere traicionarme. Heimdall, ¿para qué más vendría? No le di ningún motivo para confiar. Todavía. Pero tiene muchas preguntas. Y yo tengo muchas respuestas. ¿Qué tramas? Puedes irte. Ve. Con gusto. Y tú, límpiate. Pero padre de todo. Ay. Jabbat. Heimdall, puedes relajarte. ¿Pretendías matarme a primera vista? ¿Ves? ¿Qué? ¿Eso no es suficiente? Vete de aquí. Lo es, lo sé. Muy perceptivo. Pero a veces se le olvida pensar, ¿sabes? Oye, tengo que irme. Acompáñame. Entonces, ¿cómo tomó tu padre las noticias de que decidiste aceptar mi invitación? Yo no creo que debamos hablar de mi padre. Así de. Así de.